La siguiente canción es de un gran amigo, es un gran músico, un gran ser humano y no sé, sus canciones hablan de muchas cosas, cosas que muchas veces no desechamos porque no entendemos. Esta canción habla acerca de lo que una mirada puede provocar en nosotros. Quiero dedicarse a mi novia a él, que es la camarota, esta canción es de Miguel Árica y se llama El Averito Son Los Ojos. Estas luces brillantes al final te unen tus ojos, la luna de esos días tus ojos, la noche de esta mañana, tus ojos, el mar que respiro en estos cielos nocturnos siempre la mariposa, tus ojos, el rincón que hay colibrí, tus ojos, la fe valiente fría, tus ojos tus ojos son el aire de los días que pasan, tus ojos al sueño preferido en mi cuerpo, tus ojos donde ahora he atentado a vivir, tus ojos en el aire de los días que pasan, tus ojos en ti, tus ojos en ti, tus ojos del mar, donde quiero verme y poder respirar, tu aliento, tu aliento. En tu sangre, abrí el amor de mi vida, en tu lugar, unir desde tu paso, en tu lugar, 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 en tu lugar. En tu lugar, 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 en tu lugar Gracias.